Vale Vale, no sé Porque no he puesto ni el móvil Perfecto Vale, que nos vamos Ah, por cierto, no vais a estar escuchando Joder, voy y pongo el Vegas No vais a escuchar Porque si no activo esto, no vais a escuchar nada Así que Vamos a hacer Pero bueno, estamos tontos hoy Y tú ciérrate, anda, que no te quiero activo ahora Y tú bájate el volumen, ¿no? Me gustaría Gracias ¿Cuánta batería? 36 Mira, por ahora te voy a desconectar Y luego ya te conecto Si veo que te necesito conectado No sé si poner No sé por qué ahora está amarillo Mi cámara Si lo pongo así ahora se pone un poco más Bueno, ahora sí, ¿no? Un poquito mejor Bueno, no sé Diferencia alguna Fuera Fuera Vamos a poner esto en fail Vamos a terminar con el sota camionero ¿Qué dice por aquí? ¡Hombre, Daku! ¡Qué rápido, eh! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Quién nos ha saludado antes que tú? ¿Nos ha saludado a la primera? ¡Qué raro! Muy raro Sotas camioneros Vamos a poner en Facebook Vamos a ver si terminamos en la historia De esto No, no, vídeos no, hombre A ver Por cierto, he puesto una encuesta En YouTube Porque soy el puto amo No lo dudo He puesto una encuesta en YouTube Que, pues eso Parece ser que SEGA ha anunciado Dreamcast Mini Sega ha anunciado Que tiene algo O sea, más que SEGA Famitsu Uno de Famitsu Ha dicho Que tiene algo muy importante de SEGA Que va a revolucionar la industria Yo he puesto Que son parte de Sony O sea, no es que lo vayan a comprar No es que Sony vaya a comprar SEGA Podría quizás Pero no creo Pero que igual hacen una especie de colaboración Van a hacer una consola nueva Juegos exclusivos O una Dreamcast Mini De todas estas cosas que he dicho Bueno, buenas, Gino ¿No era una cosa de refrigeración? Eh, no No A ver, la única La única cosa que se ha dicho Eh, me salió el otro día A ver Eh, es imposible Daku Se anuncia Se anuncia el mismo día Que se anuncia Eh El directo este de Sony Enseñando los juegos Así que El 4 de Junio Creo que es 4 de Junio Jueves Que hay jueves Jueves a las 10 Eh El Bueno, el directo O el vídeo que tiene preparado Sony Para presentarnos Todos los juegos que se vienen De la Playstation 5 No van a enseñar Ni la consola Ni precio Ni nada Van a enseñar Los juegos que van a salir De salida De la consola Pero casualidad Ese mismo día SEGA va a anunciar Algo importante Yo dije Vaya casualidad Que SEGA Anuncie el mismo día Que Sony Cosas Que casualidad Igual nos están dando una pista A ver, a ver Había uno que me había dicho Porque no hacías eso O sea Porque no Porque no hacías eso en directo O sea Mira Mira con los Con tus suscriptores Eso Y va Para la poca gente Que va a entrar A ver A ver A ver eso Mejor lo veo yo En otro canal Que me gusta Y ya está Por cierto Lleno Te he saludado Pero que estamos haciendo Un poquito de tiempo Hasta que va entrando Todo el mundo Del tarú de dos ¿Y qué tiene que ver eso? Con SEGA Por cierto Que raro ¿Dónde está mi Kinia? Kinia Where are you? Necesito tu saludo Tu saludo matutino Bueno Es igual El problema es que no puedes Hacer ahora Por decir Jaja Que no puedes hacer ahora ¿El qué? Eso Eso sí que no lo he pillado Eso O sea El problema es que no puedes hacer eso ahora ¿El cuál dices? El Transmitir en directo El El este de Sony En teoría sí Sony no lanza Copyright Ni metes Trice A Sony le da igual Que monetices los vídeos De sus juegos Lo de ver El directo Estando tú en stream Hombre ¿Cómo que no? Por poder Sí que puedo ¿Quién ha dicho que no? Ay Cuando os pongo un vídeo Un vídeo desde aquí YouTube Ese día sería YouTube Entrar en YouTube Poner Directo de Sony Te metes a la página oficial de Sony Y pones El directo de Sony Y ha tomado por saco Y como A Sony realmente Le da igual Yo no he leído que a Sony A nadie Le da un problema a Sony A nadie Le da problema a Sony Al hacer directos suyos Nada Nintendo sí Y creo que Microsoft No Pero Sony no Es más Todos los juegos exclusivos Que salen de Sony Puedes monetizarlos No pasa nada Sony no dice nada Sony no me testraes A menos Hasta donde yo sé No me testraes Sony Ahora vamos a empezar Gente tranquilos Estamos con una conversación Sana Y entretenida Que yo sepa No No me testraes O sea Le da igual Porque sabe que eso es publicidad Por eso hay cinemáticas Bueno a ver Pero Sí Pero Final Fantasy 7 No es de Sony Es de Square Enix No te equivoques ahí Vale Pues vamos a continuar Quiero terminar hoy el juego Así que Hostia Vale No me refiero Que en muchos casos O pides permiso Para poder hacer directos De eso Porque les están Haciendo competencia Muchas compañías Lo hacen Sí Pero Sony podría Meterte strike No, no sé No, no sé Si ahora Daku Le está dando la razón A Jino O no se la está dando Porque antes no se la ha dado Y ahora sí Así que no sé Eh, mierda Vale Muy buenas Kinia Mierda Por leer a Kinia Bueno La cuestión De lo que ha dicho Yeno La cuestión Es lo que ha dicho Yeno Que es verdad Hay compañías Que requieren Requieren una especie Como de solicitud Eso es verdad Aunque yo nunca He visto Como se le hace a Sony Es que no sé ¿Qué le mandas? Un mensaje a Sony Diciendo Oye Sony Quiero transmitir esto No lo sé Ojo Ojo Yo grabé Antes de Antes de seguir leyendo Yo grabé El E3 Del año Del 2018 No Del 2017 Lo grabé Lo subí a Lo subí a YouTube Y al día siguiente Y no pasó nada Hostia Blizzar Blizzar es una perra O sea Blizzar Blizzar es lo más asqueroso A la hora de transmitir cosas de Blizzar Es lo más asqueroso O sea No compares A esa compañía Que es como Era Es como Nintendo Igual de Rakana Blizzar O sea Con Blizzar Ojo Con Blizzar Mucho ojito Yo con Blizzar Es una de esas Que no me metería nunca Es mucho ojito O sea Blizzard Para mí es muy asquerosa En ese sentido Hasta Muchos youtubers Ya lo dicen Son muy asquerosos A no ser que te centres Solo en sus juegos O sea Cuidado Cuidado A Sony Microsoft Se las pela Se las pela Literalmente Vamos a seguir ¿Eh? Sé que Nintendo No tiene que pedir Para subir sus juegos Sus juegos no Pero transmitir No lo sé A ver Es un día probar Y si sale un strike Sale un strike Ya tomo por culo ¿Vale? Eh Mortus Locus ¡Poceana! Ahora podemos entrar En el vacío Sin que pierdas Nada más de tu alma Aquí pone Como volver El portal se volverá a abrir Una vez que volvamos A pronunciar las palabras Lo pensé Lo del E3 Por ejemplo No creo que haya Problemas en transmitirlo Eh Ya Pero es que Este año No hay E3 Este año No hay E3 Este año Lo que están Yo si haces directo Lo veo A ver Luego lo hablamos Pero si queréis Que haga el jueves A las 10 directo Porque debe ser puntual Yo lo hago A mí me da igual Lo hago Pongo Lo pongo Que se quita el directo Porque hay strike Se quita el directo No pasa nada No subimos vídeos Porque total La semana que viene No estaría en casa Pero luego hablamos ¿Vale? El boss ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Es bastante sencillo! Esta es la tierra de los muertos No se No se sabe Lo que le pasa A las personas Y las que entran Estoy listo Para lo que sea ¿Seguro? Aún hay tiempo De echas atrás No pensará No Pensaría menos de ti ¡Hagámoslo! Vale Vivian ¿Sí? ¡Gracias! Aún no me lo agradezcas Puede que lo arrepientas ¡Sé que no lo haré! El puto Daku La fisura del terreno No Vale Pues no sé si esto es el final del juego Quiero terminármelo hoy Porque la semana O sea Me gustaría terminármelo hoy Vamos A ver si no me matan mucho Es que van a ser muchos juegos ¿Eh? Y tengo mucho interés Tengo muchísimo interés Porque a ver No voy a mentir He sido de Play siempre También de Nintendo ¿Eh? Aunque menos la Wii He tenido Y la Wii U He tenido casi todas sus consolas No sé quién será Así que Así que por fin Has conseguido entrar hasta aquí Errante ¿Quién eres tú? Solo soy un búho nocturno Ah, vale Ya sé quién es Ya sé quién es Solo soy un búho nocturno Que busca la vida en la oscuridad El del principio Ojo ¿Tú? El del barco Empieza a pensar que los búhos son símbolos de la mala suerte Todo lo contrario Se lo aseguro Es tu desafortunado destino El que me ha traído a mí A ver qué dice Cero No, no Me refiero con lo del E3 Se hacía de vídeos de Sony Y no decía nada Era eso a lo que me refería Que en este caso Será lo mismo Muy mal, Yu Hay que ser de PC A ver Juego en PC Porque tenéis cámara Pero Y porque es más fácil Para mí grabar Pero me acomodo más Jugar en una consola Eh, joder Sus gato Qué susto Se supone que eso es mejor Me alegra que me lo encuentres Consuelo En este hecho Cero ¿Qué pasa con cero? Y me alegro de encuentres Mi serie tan interesante Interesante, sí Y también muy extraordinaria ¿Estás esperando ver Mis últimos momentos? Porque no pienso perder este combate Ni mucho menos Tus acciones me han parecido curiosas Por todo lo que deseo Es la respuesta a una pregunta ¿A qué? Vivian Barion ¿Qué es lo que buscas? ¿Es poder? ¿Amor? ¿Verdad? Solo Solo supervivencia Supongo Extraordinario Si una respuesta Muy extraordinaria ¿Eso crees? Esta es la verdadera naturaleza En todas las cosas No olvides tu respuesta Ya que te guiará En tu viaje Ah, he dicho cero Perdón, pues lleno ¿De verdad que El deseo de supervivencia Es tan único? Hasta la vista Amiga mía Te estaré observando Vale, bien Nos veremos Nos volveremos a ver Búho No sé si el búho Será un jefe secreto Me lo veo venir ¿Eso ha sido real? ¿O me lo he imaginado todo? Ah, el olor de este sitio Solo huele a moho A hongos Y a muerte Es repugnante Debemos ir con cuidado Este lugar no es para los vivos Kanden, ¿estás asustado? ¿Qué? Ah, no, no Es solo que Había un hombre pájaro ¿Tú también lo has visto? Eso creo Era un sueño Un sueño que los dos hemos tenido Es posible Me dijo algo Pero era tan surrealista Pero ese sueño Ha terminado ahora De... Uy, va Debemos lidiar Con esa pesadilla Había algo que se suponía Que debía entender ¿Qué era? Debemos encontrarnos Vamos O sea No, por favor ¿Qué pasa? Eh, Kinia Te crecen los rubios Allá por donde va ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Sí, vamos! ¡Qué mal ha sonado eso, tío! Vale ¿Eh? ¿Dónde hay que ir? Pues será todo para adelante Y pa... ¡Oh! ¿Qué coño es eso? ¿Qué mal rollo da eso, no? Esto hay que decirlo Vale, vale Armas Esta subida a tope Armaduras Subida a tope Accesorios Esto que era Aumenta la defensa Vale Artes Habilidades ¿Dónde está el ataque, tío? ¡Cuatro mil! Una sin subir la vida, tío Voy a subir vida Rabia Porque No estoy... A ver No sé qué tengo ahora Para si electricidad o qué Los ataques críticos Influen más daño Perfecto Es que, tío Voy ya Bueno Subir esto Crítico A ver Recuperas cuando recoges solo A ver, no está mal Oro soltado Pero es que Esto ya me da un poco igual El enfriamiento de la poción Es que El enfriamiento de la poción No lo entiendo, tío Nunca he necesitado Que se enfríe la poción ¿Sabes? Vale, por ahora vamos a dejarlo así Yo, joder, Dragon Ball Me acosa Pues que te acose Tú mismo empezaste ¡Eh! Tú mismo empezaste Ese juego ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Estos no los... ¿Estos no los llegamos a ver En algún momento? ¿What? Vale No sé si debería estar matarlos Porque creo que no son... No son enemigos Vaya Lo maté Vale ¡Eh! El Godzilla Vale Vamos a ir para adelante A ver lo que hay adelante Vale Adelante se puede Hay que seguir Así que vamos a ir por aquí ¡Que te veo! ¡Eh! ¡Quieto! Vale, a ver Aquí arriba tiene que haber algo, tío Alguna buena arma Estaría bien tener ya Hostia, tío ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, pues vamos a ir para allá Que tenía que haber visto El mapa primero, tío Vale A ver Dame la pocioncita ¡Hostia! Y nos vamos aquí Es que de repente descubrí que había varias cosas más Pues te jodes Y no las haces Y ya está Espera, espera, espera Esto sabría, ¿no? No Esto era golpear Un elixir Y va a venir bastante bien más adelante ¡Hostia! Vale ¡Mierda! Joder, tío El rugido gochila No había copia más grande En serio Es raro que... Bueno, a ver Es un juego japonés Pero es raro que... Que Toho no dijera nunca nada Por esto Ah, mira Viaje rápido ¿Cuántos viajes rápidos quedan? Quedan unos cuantos, eh A ver qué hay aquí ¡Quieto! ¡Eh! Ah, vale, vale Que me lo he abierto Venga, fuera ¡Quieta, mujer! De poca fe Es que, tío Eh... Me voy a dejar cosas atrás Me lo veo venir Me veo venir Que me voy a dejar cosas atrás Porque estoy viendo ahí Bueno, es igual Si tengo que hacer viaje rápido Para descubrir luego esto Ya lo descubro luego Más adelante Perfecto Me lo imaginaba Oh, qué bueno Eso está bien Para saber si puedo... Si no llego De un salto De dos Oye, qué pasaba ahí Qué raro que un DLC No sea Maneja Kandem Sería Bastante... Vale, abajo o arriba Oprime por aquí Ya lo que Ya está Toma por culo Qué fácil es, tío No, a lo mejor Aún me lo pide Pues es normal Es Dragon Ball, tío Es normal La gente te pide ¿What? Vale, vale Quieto Vale, vale Eh, eh, eh Hostia, pero bueno Hostia, chaval Que me han querido Reventar ahí A full power Eh... Perdona Ah, vale Que he subido, ¿no? Vale, espera Perfecto ¡Venga! ¡Me estoy perdiendo! Pero al menos tengo vida Como se nota Que igual esta es la zona final Es la más laberíntica Si tengo que volver luego para atrás Ya vuelvo luego para atrás No os preocupéis Eso no sé cómo se destruye, tío Vale, a ver Eh, qué pu... Qué cerda, ¿no? Oye Oye, ¿qué tú que eres? ¿La fantasma de Dark Souls o qué? Ah, toma por culo el ojito Pues si lo piden Haré como... De alba majo Hay que exprimir a tus subs Mientras no se canse Los subs A los que estás exprimiendo, capullo ¿Dónde he ido? Vale ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? Un limo Ah, vale Ya empiezan a venir más ¿Alguno más? Qué raro, iba a decir Qué raro No caer ningún limo más Vale Alguno caerá grande Ya verás Eh Esto es especial Esto es marido Vale A este no le hace efecto La... El retroceso Bueno, ¿qué? ¿Van a parar de aparecer limos? Oye Ya vale, ¿no? De limos Ábrete Uh, este es morado Oye, por favor Ah, vale Joder, gracias Estaba diciendo Que pesadilla, ¿no? Los limos Vale Qué raro No me ha soltado nada Ah, toma por culo Vale Llevan dos Tres Vale No son muchos Ya, me imagino Ya, me imagino que es broma Tú tranquilo Que yo te he pillado Me hace gracia que la comida sale de mierda Tío Es lo que más gracia me hace La comida sale de mierda Literalmente Joder Joder, una de dos mil Eso sí que es mucha suerte, ¿no? La idea de abrir este sello Se la llevaron los señores del mar Que es que Que escaparon del vacío Derrótalos y recupera la llave Rey de las llamas Situado en el reino perdido Ah, vale Claro Cada mapa tenía un Creo que tenía un jefe secreto, ¿no? Si recuperas todas las llaves Vienes aquí Y abres esta zona Que seguramente que te droga un boss secreto No lo voy a hacer Porque yo solo quiero jugar la historia esta Que tampoco sé Dónde sé Espera Llave dorada para un tratado Vale, ¡eh! Es verdad que tengo unas cuartas Venga, va, toma Gracias ¿Alguno más? Venga, toma Sin llave Sin tratado A ver ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas coger? Pues que de la muerte O sea, antes quedaban menos de cuatro Antes quedaban menos de cuatro Y ahora quedan más de cuatro Bueno, es igual Tampoco es que me haya dejado muchas cosas Mucho, seguramente ¡Hostia! ¡Eh! Este es el herrero ¿Murió el herrero? ¿Entonces? Aquí Le echamos con mucho más Paz caliente De lo que estaba acostumbrado Pobre herrero, tío Murió Murió Haciendo servicio Vale No sé ni lo que tengo A ver Primero todo Doscientos Y sesenta Vale Esta es la misma armadura que tengo Nah, gracias Eh, este es el de la cabeza Te acercas a mí sin miedo Tengo algo que puedo, que necesites Me desharé de ello por un precio justo Bueno, tú solo tienes pócimas Ya me, ya, ya te compraré ¿Y tú qué vendes? Ah, comida, venga ¿Qué? ¿No te...? ¿Cómo que no? ¡Hostia! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esto sí que vale, ¿no? ¿Y tú qué vendes? Pociones también Mierda, tío Bueno, se va ¡Eh! ¡Eh! ¡La vieja! Tu olor Tu olor es similar Al de la bestia Que me ha sacado a los gisilianos Eh, ¿cómo es posible Que todos aquí estén muertos? O sea, ¿todos los que he conocido Están muertos? ¿En serio? ¡Wow! 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 ¡Venga! ¿Y estas armas? Me están poniendo muy cachondo Estas armas, la verdad Yo no tengo dinero, ¿sabes? No tengo dinero Quiero vender, tío No sé ¿Para qué sirve el material, tío? ¿Qué proviene de una tierra? Es que no sé para qué sirve Voy a vender ¿Yo qué tal vas con Brad Nui Animal? Eh, pues viendo los que Viendo poco a poco Algunos Y ya está Espera Es que me he acordado Que igual no debería vender tanto No, no No voy a vender Voy a dejar No voy a vender A ver ¿Quién más está aquí? Vale Esa serie, sin más La voy a acabar de ver Pero seguramente Por la chorrada Pero Sin más Es una serie ¿Pero qué tal está? Pues sin más O sea Lo que tú me digas Venga Es una serie Que si no te la ves Tampoco te pierdes nada La de los animales O sea Tiene una traga simplona Y ya está Vale Hostia La musica Musicote, ¿no? Esto empiezan a ser Entrañas, ¿no? O algo posterior Vale Hostia Hostia Mierda La serie De La serie que ha dicho Daku Está Pues Si te apetece Ver algo Y entretenerte Vale Pero Tampoco esperes Una gran cosa Porque no es No es No es la dios No es una diosa De serie Y además La animación Bueno A mí es que no me gusta Que hace con los colores Tío Nunca me ha gustado Que han hecho Con los colores Esa compañía Cabrón Venga, muy bien ¿What? ¿Se ríe? ¿Se ríe el escenario? Bueno Que me está tocando Los huevos El Godzilla Ese De 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 ¿Eh? ¿What? ¿Perdona? He roto el juego He roto el juego Me da O hay algo secreto Ahí no lo estoy viendo Y su sangre multicolor Era una vez Ya veía que Siro Vamos a Vale, necesito ver Se nota que esto es el final Porque no para de haber golpes Por todos lados Wow 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 Perdona Joder La paliza Que me dan ¿No? Ah, vale Paso Joder Todavía hay que bajar Eh, perdona Te he golpeado ¿Eh? Pero bueno ¿Más bajar? ¿Esto qué es? Eh, el azul no vimos, ¿no? Bueno, medio comida Agos, algo La animación de aquella Ah, amigo Para bajar más rápido Bueno, más rápido ¡Eh, cofrecito! Y otro cofre ¡Oh, espadita! Mierda ¿No le di? ¿En serio? Vale Tengo que ver esa espada, ¿eh? Voy a mejorarla De lo que pasa Mmm Se ha quedado En A ver ¿Qué tiene? Como recuperación P medio Inmune en la endocondición Recupera De combo rápida Mediana Daño por trueno menor Aumenta Vale Nos vamos a quedar con esto Igual le encanto algo, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Aumenta defensa ¡Oh! Defensa super Añade daño por fuego mayor Vale Como recuperación Medio Mayor O sea, mayor Esto está Esto está Esto está full, ¿eh? Esto está full Aunque quito un poco menos Pero es que ahora Ahora Ataco con llamas Y la musicota Acompaña bastante bien Eh, perdona ¿Y cómo va? Eh, espera Bueno, se rompió lo que hay en el interior Que tampoco pasa nada ¡Hola! ¿Cuánto orito? Venga Orito para aquí Eh, para habilidad nueva Venga Me tocan mucho los huevos estos fantasmas Esto lo tengo que decir Me cago en los fantasmas, tío Me cago en los fantasmas Viros a tomar un rato por culo, hombre Eh, oye, tío Estoy saltando dos veces A ver ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo saltar? ¿Qué hay pared ahí o qué? Parece que hay pared, tío Vale ¿Y cómo sigo hacia delante? Si por aquí no hay camino, tío Mira, ¿no veis? Pues habrá que volver Un traguito Ah, vale Hay que volver Perfecto, venga Ah, mira Aquí no me han puesto Igual, igual le he jodido He dicho, va No A ver Tengo que ir para allá Para la izquierda Bien, cojadito Otra espada La aplastadora Joder, vaya opción Por aquí Ni me lo pienso Así me gusta, tío Esqueletos Que salga todo el rato Que son fáciles Ah, vale Para bajar ¿No? Vale, sí Pero hay dos caminos Y ahora como Joder, tío Qué creepy, ¿no? ¿What? Vale, vale Gracias No Espera Gracias 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 Toma por culo un rato, ¿no? Cago en el mago este Oye, bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Me estabais haciendo un bukake? Yo también sé hacer bukakes ¿Lo habéis visto? ¿A que yo también sé, eh? ¿A que sé? ¿A que jode? ¿Eh? ¿A que jode esos pueblos y medio? Vale, ¿y ahora por dónde? A ver Solo puedo ir por un lado Que el Shiro con los malos Como debe ser No se ha jodido Es por aquí Vale, si es por aquí Ha tomado por culo, tú ¿Por qué no se queman? Y se tienen que quemar Cuando yo Cuando yo les ataco Hala, venga Perfecto Nada más Tiene mucho dinero, ¿eh? Debería haber un DLC En el que pudieras manejar A Kanden, tío Porque te acompaña Supuestamente Puede usar magia Pero Tío, no No pelea ni nada Y deberían Deberían de poder dejar Usarlo En algún DLC o algo así Pero no lo hay Vaya A ver, ¿aquí qué hay que hacer? Tira por acá Mierda Y si dejáis de aparecer un rato Un putísimo rato ¿Me dejáis tranquilo? Fantasmas O sea, odio los fantasmas De este juego, tío Mierda Y me envenenaron, creo Vale 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 ¿Y cómo coño subo yo ahí arriba? ¿Se puede saber? Tenía que haber alguna habilidad Con salto triple O así Me parece cañal A ver cómo termina esto Vale Si quiero viajar Ahora sí, ¿no? Ahora me lo vas contando ¿No? Cabrón Antes no me contabas Quedaban cuatro, ¿eh? Y quedaban cuatro hace cuatro ¿Cómo te la he hecho? A ver qué hay aquí arriba ¿Por aquí? Uh, limos No, tío Limos no Limos constantes No, por favor Oh, dios Limos constantes Mierda Ahora que lo pienso No hay No hay hoguera aquí Porque si no hay hoguera aquí No puedo hacer comida, ¿eh? Es una putada bastante grande Ahora que me doy cuenta Pero bueno Pa, pa, pa Venga Oye, por favor De verdad Que me pongáis un limo Todo el rato Eh, es de pesados Sí, yo lo digo, ¿eh? O sea, que me pongáis Cinco Cinco o seis limos grandes Todavía Pero pequeños No me aburráis Anda Es igual No tenía llaves Así que la llave Se la dio al viejo Sí, no Lo de Vas a morir En veinte segundos O en cinco segundos Hombre Llave Tengo una llave Oh, cabrón What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Ha explotado Venga, va Hay que ir para allá Hay que ir para aquí ¿No? Sí Pero aquí no hay camino Tío O sea, estoy aquí Pero no hay camino ¿Sabes? Vale, vale Espera Me imagino Es porque este sitio Era secreto Vale Ahora ya sí Qué cabrón Me ha dado una patada Tío Cuando salto Y me hacen eso Es una guerra más grande Y voy Y le doy sin querer Otro botón Dándome una vida Eso es genial Te pillo de majo Me encanta Me encanta el escenario De atrás riendose ¿Sabes? Qué cabrón Vaya Se me olvidó ese detalle Eso sí Tengo de Tengo de pociones Por no decir Que tengo No, 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 no Eh, eh Eh, eh Pero bueno Otra espada ¿Cómo se llama Esa espada Y kazuki Esta espada Es una mierda O sea, literalmente Mierda Nos estamos adentrando En el más allá Yo solo lo digo Vale, sí En alguna de estas Me voy a comer Una hostia Ya verás Vale Lo he imaginado Adiós, macho Joder, mil de experiencia Eh, no Moco de pavo Para subir aquí De nivel Bueno, nivel ¿Otra arma? ¿En serio? ¿Otra? Vaya El del ojo Seguro No tengo yo Me cago en el puto ojo Tío Muérete, hostia Hostia, hostia Que eso son mil Creo El mundo de Bersa Que es verdad Tú Cuando a Griffith Se le va la olla Tiene que haber algo Por aquí Si no No me dejarían Subir para algo Vale Voy a seguir para adelante Porque creo que no hay nada Igual es para subir El otro lado es para Olo Me cago Igual se habrán expirado En lo de En lo de Bersa Que para hacer esto Porque el pavo este Se parece mucho A un enemigo de Bersa Tío Pero muchísimo Se parece a uno De Bersa Que este tío La toma por culo Venga No me das nada Que perro también Vale Por una moneda Vamos a darnos una bebida Porque no me fío Vale Creo que estamos acercándonos Al final Todo está temblando Debemos darnos prisa Esto no me gusta nada El ritual No ha de ser Interrumpido No te mostraré piedad Aunque tengas Aunque tengas prisionera El alma de mi hermana Tú misma Sigues siendo Una candidata Esta vez no sobrevivirás Maldito demonio Venga Ahora tiene cuatro bolas ¿Sabes? Le quito Le quito una burra de vida ¿No? Soy yo O sea Una burra de vida Por no decir Que la puedo matar En nada Bueno que te estás quieto Un poco Gracias Toma Venga Una barra entera Una barra entera Le he quitado Con esa técnica Chaval Estoy rotísimo Ya Estoy roto Pero estoy roto Literalmente Vale No, no, no Esa técnica Con esa técnica La última me mató Vale Ahora ya no la puedo matar Porque no está en defensa ¿Qué va a ser? Para ser un jefe Estás muy En desventaja Diría yo Hola Y todas las potas Que tengo para darme De mejora Vaya No No Tío ¿Cómo 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 Me defiendo De eso? ¡Patada Ninja! Patada Ninja ¿Y ahora qué? No sé rir Parece que esto no será El combate real Me encanta eso Álzate Segador de almas Tu misión Aún no está Completada No ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Aj! ¡Mi cabeza! Valery Hermana ¿Me reconoces? ¿Quién eres? ¿Por qué me conoces? Valery Soy yo Vivian Soy tu hermana Es inútil Espera Un poquito así Es inútil Esto no es más Que un cascarón vacío Que no se permitirá despertar ¡Aj! Magnus Tengo una misión ¡Aj! ¡Wop! Ahora es más hermosa ¿Sabes? Antes era fea Con... Con... ¡Wop! Vale Esto no vale Esto... Ah, vale Solo tengo una barra Perfecto Miedo me da Porque solo tengo una barra ¿Sabes? Ah, vale No la puedo dar En el aire Ese es más, ¿no? Tiene que haber otro combate Mierda Mierda Utiliza técnicas mágicas La verdad Mierda Eh, que me... Se me va la vida Me están dando una paliza Los esqueletos de abajo, tío Palizón A eso se le llama Palizón Pues no lo sé Si habrá final alternativo Dudo mucho Que este tenga final alternativo Vaya, vaya Eres muy insistente Pero tus esfuerzos No valdrán nada ¡Ja, ja, ja, ja! Qué mona es, ¿no? O sea Tiene pelo azul Me encanta Me encanta este contraste Que tiene la hermana Aunque, claro Es una muerta, ¿no? Magnus ¿Qué estás planeando? Vivian ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Valery, estoy aquí Este demonio no No se te volverá a llevar Vivian Has crecido mucho Valery Estoy tan feliz De haber podido verte Una última vez Valery, no No me dejes Fallecí hace mucho tiempo Vivian Pero tú estás viva Y lo derrotarás No No digas eso Haz lo que debas hacer Valery 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 no es más Que un cuerpo frío Magnus Orbon Sería plan Grito de Goku Saiyan Saiyano O sea, Super Saiyan Los dos lo vais a pagar Hostia, ¿qué haces ahí ahora? ¿Y Cormon? ¿Cómo es que está ahí? Supremon Momentum Orbon Mi señora Orbon ¿Qué está haciendo? Ignis Infernalis Voy a destruir el muro de origen Canden Esto es lo que voy a hacer Liberaré a Magnus Y absorberé su poder No puedo hacer eso Él la poseerá Ya está más allá de la locura El sello mágico de la artesanía rúnica Está destinado al alma oscura Pero No necesito tal poder Mi poder es suficiente Devoraré al alma de Magnus Sin dudarlo Ya que soy la gran La La más grande de los magos Ahora es cuando La tiene que violar Está en plan Berserk Pince patético gusano Sellado Sellando mi alma Con otros fragmentos de alma Para ayudar a estos salvajes Que decías Qué acto más lamentable Magnum Obedece a Lenillo Soy tu nueva maestra Te ordeno que entres en mi interior Qué enorme fuerza energética Un poquito de esto Para que la garganta Wow Lo he conseguido Sephirot No es que es Sephirot Literal Esto tiene un ala Es Sephirot Sephirot la tenía en el otro lado En plan ala oscura Esta la tiene en el otro lado En plan ala dorada Esto es Sephirot Ahora solo falta que aparezca Claudo Lo he conseguido Mi señora Usted no puede encontrar ese poder Candel Ve Conviértete en una parte de mí Mi señora What? Así O sea De verdad ¿Cuándo se la cambió el traje? ¿Me admires? ¿No buscas mi aceptación? Y ahora la tienes Conviértete en uno En cuerpo y alma Mi señora Orwell No, ahora que lo entiendo No quiero nada a usted ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que vas a entender tú? Candel Yo no soy tú Tus pensamientos y tus metas No son los míos Yo soy Candel Y yo soy Yo mismo Cuidado Aquellos que se unan a mí Morirán Candel ¿Estás? Orwell Magnum Ya sea juntos O por separado Os destruiré a los dos ¿Qué acabo de decir? Os destruiré a los dos A la mierda con Magnum Has sido devorado Ahora soy una diosa O dios En este caso Yo creo que En vez de dios La traducción debería ser diosa Pero bueno Orwell Es tu diosa No eres más Que una miserable ladrona ¿Cómo te atreves? Me he ganado este poder La poderosa diosa Ahora sí lo he dicho Ahora que no es El poderoso dios Ahora es la poderosa diosa Orwell Te castigará Ah Ahora, ¿no? Espera Le quito A ver Creo que tenía que perder Claramente No Espera ¿Tengo que ganarla aquí? Tengo que ganarla Pero si le quitaba Dos de vida Perdona Perdona Que le quito Dos de vida Así me gusta el juego Me has dejado Sin palabras O lo siguiente Añade daño Por hielo menor Me da igual El daño Menor Por hielo Sube O sea Defensa Perfecto A ver Recupero la combo de rabia Recuperación PM medio Es que lo del PM No sé Cómo se recupera Espera ¿Qué era eso? ¿Cómo errar Me da? Tengo uno de tres Me ha dejado Un poco Sin palabras Disminuye Pues supongo Esto ¿No? Daño recibido Se viene el episodio De farmear No Este es el combate A ver Preparado Sí Pero que me ha dejado Sin palabras La escena final A ver Yo creo que farmear No Lo único que hay que saber Es que yo he ido lanzado Igual no voy a que ir lanzado ¿Sabes? Mierda ¿Dónde está? Mierda A ver Ven aquí Dame caso Ven aquí Vale No me va a salir El combate tan fácil Seguro que el combate Que no me sale tan fácil Qué hija de puta Es igual Si te quedas ahí quieta A mí me viene Es que no sé Por qué Por qué No le he quitado Por qué O sea Le quitaba nada Y ella me mataba un golpe Tío No lo entiendo Vale Yo creo que no tienes Que pegarle a ella Nada más que empiece Detrás de ti Vale Miraré A ver A mí también me ha parecido Pero lo más lógico Es que vayas a pegarle a ella Entonces Vaya Es el último golpe Es igual No pasa nada No pasa nada Eh Perdona Oye Pero muérete Oye Pero ¿Por qué no se muere? No Es mal Porque me tenía que hacer esto Primero Oye Pero ¿Por qué no se muere? Tío Que no tiene vida Que se ha bugueado Que se ha bugueado ¿O qué ha pasado aquí? Vale Vale A ver Se ha bugueado Claramente Claramente se ha bugueado O sea No puede ser No tenía vida ya O sea A ver Claro Es que encima ahora Pues eso Tengo que hacerlo otra vez Todo No puede ser Casi, casi, yo no entiendo Es que no lo entiendo, no sé por qué no le quitaba No le quitaba vida, tío, no entiendo ¿Qué ha pasado ahí? Que antes la maté, tranquilamente, ¿no? O sea, antes no tuve problemas Pero ahora de repente le dio porque no quería morir Ah, por cierto, ¿cuántas almas tengo? ¿Eh? 1.300 4.000 2.000 Es que le quito la vida demasiado rápido Es que aún no entiendo Ese ha sido súper raro Todo hay que decirlo Vaya No tenía poder para hacer nada ya ¿Vienes? ¿Y eso? ¿Y eso? No sé, yo creo que antes Antes se buggeó la vida Seguramente No puede ser Antes yo creo que se buggeó la vida Mierda 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 No, el fuego no Pues estamos jodidos Porque no me está dejando Más remedio que darme cosa Mierda 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 Menos mal Si se buggea este Apague Vámonos Vale, a ver Esta foto me gusta Esto como wallpaper Molaría Pero yo lo pondría O sea Las caras Las caras las pondría Mirando hacia allá Porque aquí es donde más tengo Más cosas Pero mola, mola A ver Candel se murió entonces No voy a volver a leer esto Así que tira para adelante O sea que no tengo que ir a por ella Lo que tú me digas Venga Bla, bla, bla Tengo aires de superioridad Soy una rubia Que nunca ha follado Y me tengo que follar a todo el mundo Igual estos son los escudos Vete a esa Bueno, me parece muy bien Venga Aumenta la defensa Durante Vale Que no tiene mucha vida La pava Pero bueno Esto que es Pium, pium, pium Eso era sonido de Star Wars A mí no me engañan Sonido de Star Wars Tío Mierda Joder con el puto fuego Lo digo en serio Ahora sí, eh Oye Lo digo en serio Y si saltaras ¿Qué me daba rabia aquí? ¿Qué me daba rabia, tío? En este No había nada que me diera rabia No, venga, tío Por un golpe No, 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 no Quieto No, no me había visto la vida Ay, que no me vi la vida No me vi la vida No me vi la vida, tío Cago en Estaba tan emperreñado En matarla Que no vi la vida Ah Qué tonto soy, tío Bueno, no pasa nada No pasa nada Eh, ¿queréis mirar? Está dura, eh Pero está guapo Este jefe ya, pues eso Lo único pesado es Matar a esta Esto es lo que me Más me Me hace pesado Qué mago Bueno ¿Y por qué, eh? No es justo ese ataque, eh Porque me ha pillado en el En el sirveo Donde no se podía esquivar Como ese ataque ¿Cómo soy yo Es que me va a golpear? ¿What? ¿Y por qué ha hecho eso ahí? ¿Eh? Venga, no está saliendo ahora Nada, bien Nada, eh O sea, nada bien Es que el problema es que Con la otra Tengo que saltar, tío Y si guardaras Antes de matarlo No, no te entiendo Daku ¿Guardar a qué? Pero si no puedo guardar Mierda, aquí viene Mierda, aquí viene Bueno, ¿qué quieres dejar de hacer eso, tío? ¡Wow! Eso es lo que acabo de decir Fuck Es una palabra que no se puede usar en YouTube Increíble, Joop Increíble, Joop Ah, por cierto Lo del enfriamiento ¿Lo puedo comprar por algún casual? Es que no me acuerdo Las habilidades ¿Dónde era el enfriamiento? ¿Aquí? Oh, sí Bravo, bravo ¡No! Me he dado sin querer una poción Sin querer No, el fuego no ¡El fuego no! ¡Me cago en el fuego, tío! No, no, el fuego no Tres fases Literalmente Porque O sea, la última no tiene mucha vida El problema es que tiene mucha defensa Es lo que tiene O sea Horborn Horborn Como Como diosa Tiene mucha defensa Le tienes que romper los cuatro ojos Los cuatro tentacuos Y Luego ir a por ella Procurar Que no te golpee mucho Porque te quita un porrón de vida Venga Lo que tú me digas Ta, ta, ta Ahora que sé un poquito más tu mecánica A no ser que me salgas Con una mecánica nueva Es que No me gusta atacar en el aire, tío Me encanta el sonido Ese Vale Vale Vamos a darnos Cosas Otra mejora de superarmadura Shift Shift Ataque Velocidad Ilimitado Detén No, 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 no Sal No, no 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 No, 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 no. Vale. Y tengo manzanas y peras para tomarlo. No, fuego no, tío, fuego no. O sea, el hielo no me importa. ¿Qué ha pasado ahí? No, tío. O sea, el fuego, tío, el fuego. Es que, tío, estoy hasta los huevos del fuego, ¿eh? ¡Que no me tires fuego! ¡Que no me tires fuego! ¡Me cago en todo lo que se te menea! ¡Que te voy a reventar el puto ojo de mierda! ¡Me cago en tu puto ojo de mierda, eh! ¡Me cago en tu puto ojo de mierda este del fuego, tío! ¿Cómo sabes que te voy a matar, verdad? Ese rugido me suena a algo, tío. Lo digo en serio. Tengo algo para ti. Tengo una sorpresita. Tengo algo para ti. ¡Ah, toma por culo, ¿vale? Yo... Yo soy una diosa. Este recipiente no cumple mis expectativas. ¡Qué predecible! Vale, no me jodas que son cuatro fases, por favor. Magnum, muestra una gran esperanza con tu victoria extraordinaria. ¿Qué planes hacer? ¿Usar mi cuerpo para renacer? ¡No lo permitiré! No, no. Nunca se me ocurriría tal cosa. No planeo concederte un gran poder. ¿Igual que hiciste con Horvon? No lo creo. No, aún así, no, idiota. Tu alma será eliminada por completo. No quedará nada aquí. Nunca me rendiré. Por supuesto que lo harás. Nadie toca. Nadie toca a mi hermana. ¿Varie? Vivian, su fuerte y su... Sé fuerte y sobrevive. Nuestro padre puso fin a la conexión de nuestra familia con los demonios. Estás destinada a vivir. Pero no quiero estar sola, Vali. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Cesar con esta estúpida reunión familiar. ¡El fragmento de Vincent! No quiero nada más. Solo quiero estar a tu lado. Ya me he cansado de vivir así. ¡Hola! Sería algo así como... Así. Vivian. No has madurado nada, ¿verdad? No es momento para emociones. Ahora es el momento de pasar a la acción. ¿De verdad crees que esto me detendrá? Vive. Crea una vida para ti. Te considerías en mi nuevo recipiente. Hay gente que cuenta contigo. ¿Hormones? O sea, Kanten está muerto en el suelo. ¿Hemos perdido al Sota? Nos queda tanto poder. Y tú tendrás que aprender a confiar en ti misma. No, moriré aquí. Ahora reuniréis aquí con vosotros, ancestros. Y yo consumiré a todos. No podréis resistir mucho, hermana. Coge al chico y vete ahora. Adiós, Vivian. Valery. No puedes oír. Haré que tu cuerpo sea mío. Vamos, vive. Jejeje. Iré a por ti. No importa dónde vayas. Te encontraré. ¿Mi señora? ¡Oh, Dios! Kanten, tu voz. Ya no eres camionero. Adiós, Valery. Adiós, padre. ¡Vete ahora! ¿Por qué hablo como un Sota ahora? No sé, perdón. ¿Pero qué ha pasado con mi señora? Horvón tuvo su merecido. Fue destruido por el alma de Magnuns. Si te sirve ayuda, ya puedes hablar como un Sota normal y corriente. No. Si te sirve ayuda, puedes imaginarte que la he matado. Eso es lo que pensaba hacer. No, lo recuerdo. Intento consumirme. Ahórrate eso para más tarde. Tenemos que salir de aquí. Sí, por supuesto. Ojo. No podéis oír de mí. No, no. Kanten se ha curado de su enfermada camionera. ¡Mierda! ¡Viene a por nosotros! ¿Qué es eso? ¡Maldad! ¡Pura maldad! ¡Ah! ¡Hostia, chaval! Eso de la grima. ¡Arrotecaos! ¡Hazte mi! ¡Suéltame! ¡Valerie! Ya estamos a salvo. De momento. Toma, coge esto. ¿Qué estás haciendo? Magnum va detrás de mí. Valery no puede retenerlo. Para siempre. Ya aún queda mucho para llegar al portal. Así que no lo conseguiremos. Tú no puedes. Magnum no puede salirse con la suya. Tenemos pocas opciones. No, no puedo ser. ¿Prefieres que los dos muramos aquí? ¿Y que ese demonio escape del vacío? No, por favor, no. Es lo único que podemos hacer. No, no. Has tenido una vida muy dura. Vivian. Te mereces la felicidad. Te mereces vivir. Te mereces... ¡Follarme! Follar a un sota. Vive. Solo vive. Prométemelo. Gracias, Kanten. Haré lo que pueda. Ahora vete. Nos volveremos. Nos veremos en el otro lado. Después de todo. Soy la guardia de las runas, ¿no? Vale. Vas a convertirte en un gran mago curativo, chico. Salva vidas. Cuida de la gente para que tengan buena salud. Y sean felices. Ah, y una cosa más. ¿Qué? ¿Puedes hablar como camionero una última vez? ¡Claro que sí! ¡Tempius Valiun! Siento haberte metido, Kanten. No sé qué es lo que puedo hacer ahora. Pasa lo que pase. No permitiré que Magnus me atrape. Acabaré con esto. Acabaré con todos estos. Vivian, es la hora de cenar. Date prisa. Vamos, Vivian. ¡Oh, tío! ¡Oye, la hermana! La hermana tiene... O sea, no. Si no es la hermana, la madre. O sea, tienen un polvaco de... De aupachuli, ¿eh? O sea, ahora entiendo que tenga dos hijas el padre. Ahora lo entiendo. Y ninguna salió el padre. Eso está claro. Bueno, igual Vivian salió el padre más, ¿eh? Vivian. Estarás hambrienta. Yo ya he acabado... O sea, yo ya he acabado de cenar. Te pasas demasiado tiempo jugando. La comida fría no es buena, Vivian. La próxima vez. Ven antes. Vale, papi. Es mi comida favorita. No sé por qué antes ponía mom y ahora madre, pero bueno. ¿Te gustaría comer algo más? ¿Te gustaría comer algo más? ¿Qué, qué esperáis? Que diga que me ha parecido el juego. A ver. A ver. El juego me ha gustado. Me he mezclado mucho lo que es un beat'em up. Con un poco de metroidvania. Y... Y rol, claramente. Me ha gustado bastante. La estética es muy bonita. La historia es... Entretenida. Creo que mezcla muy bien el medieval. Con así la fantasía, la oscuridad. Bebe de... De Berserk bebe bastante de Berserk. Sobre todo al final. Cuando lo he dicho Daku, yo he dicho. Coño, pues sí que bebe de Berserk. Ah, vale. Esa es la cuestión de por qué me sonaba a mí tanto igual. Esta fanea de ser. Pero sí. Me ha gustado bastante el juego. Un Rarangy 4. Perfecto. Pero bueno. No sabemos si Vivian vivió. Gracias por jugar. Gracias a ti por hacer este hermoso juego. Que para ganar. Murió la madre. Murió el padre. Murió la hermana. Murió Vivian. A ver. Esa imagen te da entender de que Vivian también murió. O sea, da entender de que Vivian murió también. Lo voy a poner en modo normal. A ver qué pasa. Vale. O sea, empezamos desde aquí. Vale. Empezamos desde aquí. O sea, empezamos el juego entero. Pero empezamos pues con todo lo que teníamos. Prácticamente. A ver. No sé si habrá final. Final verdadero. Final no. Voy a mirar a ver si tiene otro final. Por curiosidad. Sí. Salió un nuevo juego más. Es para que lo juegues con todo lo que tenías. Voy a ver si tiene algún final. Interesante. Vale. Sí. Tiene un final bueno. Tiene un final bueno. Tiene un final bueno. Pero no sé cómo se desbloquea. Pero tiene un final bueno. Lo acabo de ver. A ver. Introducciones paso a paso de cómo llegar al final verdadero. Paso 1. Si bien este paso se puede realizar antes o después de tener las claves. Se recomienda hacerlo primero. Simplemente porque si no se realiza este paso antes de enfrentar al jefe final de proceso. Se desbloqueará el verdadero final. Vamos. Que si veces al jefe final. Vamos. La manera de conseguir el verdadero final es. Viaje al barrio de la vida. Dirígete a la izquierda. Ta ta ta. O sea. Vale. Hay que hablar con diferentes personajes. Por lo que veo. O sea. Vale. ¿Os acordáis los niños esos que daban pedradas? Pues parece ser que para. Que hay que hacer eso prácticamente. Prácticamente. No. O sea. No puedo. Tengo que volver a jugar el juego entero. Gaku. No lo voy a hacer. Hombre. O sea. Ni de palo. Vuelvo a jugar el juego entero otra vez. ¿Sabes? Ni de palo. A ver. Vamos a intentar hacer una cosa. A ver. De. Va. Gran. Final. Bueno. Eh. El problema es que. Pues estará en inglés. Que es lo único. A ver. Os voy a decir que es el final bueno. A ver. Vamos a mirar. Voy a quitar el número. Vale. En teoría al final. Vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo de alguna manera. A ver. Si esto. Pilla. Así. No. Así no. Así. Vamos a ver el final verdadero. Mierda. A ver. A ver como es el final verdadero. El problema es que está en inglés. ¿Vale? Pues el final verdadero es este. Es el único sitio donde he podido encontrar el final verdadero. Rápidamente. Parece ser que no desaparecen. O sea. Que no mueren. Vale. Y tenemos al bugo ahí. El problema es que yo no sé lo que dice. Si alguien que lea esto me traduce o más o menos me dice lo que dice. Se lo agradezco. Pero este es el final verdadero. ¿Vale? El final, final, final verdadero. Parece ser que aparece el bugo otra vez. Y no sé. Eso no sé qué es. O sea. No sé si es algo simbólico que le han dado a Vivian en algún momento. Y parece ser que Vivian se salva. Me parece el final bueno. O sea. Literalmente. Final bueno. O sea. El otro es un final normal. Un final que tiene conclusión. Y este final pues no es conclusivo. Este final pues. A ver. Si es conclusivo. Pero es un final conclusivo bueno. ¿Vale? Es un final conclusivo bueno. Vale. Pues es el final. Hemos terminado el juego. Como tenía pensado terminarlo hoy. Hemos durado una hora y media casi. 25 minutos. Y nada. Vale. Nos vamos a poner a. 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 Eh. Hablar de cosas importantes ahora. ¿Vale? De cosas importantes. No lo entendí bien del todo. Es muy fácil. Vivian se quedó. A luchar contra el tío del ojo. O sea. Contra el demonio. Guardaría algo que es de. De la madre. El boy wall. Es un simbolismo del padre. Y seguramente que le diría. Oye mira. Aquí tienes una cosa. Y miraría y decía. Oh. Esto es de mamá. Y. Porque no. Más o menos lo que he entendido. Con decir. Mother o algo así. Y se ha salvado. No lo sé. Pero bueno. El juego es bonito. Es entretenido. Y no hay mucho más que decir. Entonces. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me decís? Entonces. PS. PS. A ver. ¿Dónde está? PS. Sí. PlayStation 5. ¿Vale? Volvemos a lo que hemos dicho antes. Que hemos dicho que íbamos a dejar esto para el final. PlayStation 5 mostrará sus juegos de lanzamiento. ¿Vale? Los juegos que va a lanzar la consola. Con lo cual van a ser gameplays puros. Porque la consola se lanza estas navidades. ¿Vale? Se lanza estas navidades. Epa. Joder. Joder con volver a abrir el Vegas, tío. Joder con volver a abrir el Vegas. Me cago en la puta. Vamos a hacer un poco más grande. ¿Vale? Vamos a hacer un poco más grande. PS5 mostrará sus juegos lanzamientos el 4 de junio. A las 10. ¿Vale? Entonces. Sony ha anunciado un evento de presentación digital. Digital. Lo más lógico del mundo. En el que enseñará los juegos a los que se podrá jugar. Tras el lanzamiento de PlayStation 5. Estas navidades. ¿Vale? Estaremos vivos. Tú igual, ¿no? Yo estaré vivo. Bueno. El futuro de los videojuegos. PlayStation 5. Y ya tenemos aquí, pues esta es la página de Bandal. Que la presentación de los primeros juegos de PlayStation 5 tendrá el jueves. ¿Vale? Junio. A las 10. Hora Peninsular España. Sony ha anunciado el rumoreado evento digital a través de ta ta ta. Ta ta ta. Y que durará algo más de una hora. Junto al anuncio se han publicado un video de insertado sobre estas líneas. Donde se puede oír lo que parece el sonido del arranque. Que bueno, que es el trailer de aquí arriba. No, pocos segundos. El Dual Sensor, ¿vale? Que es el mando que es este de aquí. No sé si estará por aquí el mando más grande. Voy a poner... Dual... Dual S. Vale. Este es el mando de la PlayStation. A ti te matará YouTube. ¿Por qué me va a matar? Ah, bueno. A mí me matará YouTube. Cámonos, hostia. No podéis verlo porque tengo ahí el cabezón. Bueno, este es el mando, ¿vale? Este es el mando de la PlayStation 5. Ok. Entonces. ¿Qué es eso? El Dual Sensor. A mí me gusta. A mí el mando me gusta. Yo nunca lo he hablado. Pero a mí el mando me gusta. Me parece bonito. Me parece bonito. Y sigue teniendo una de las cosas que no me gustan estos mandos. No me gusta que los joysticks uno esté arriba y el otro esté abajo. No me gusta. Me acostumbro. Pero no me gusta. Me parece súper raro. Luego hay gente que dice... No, pero es que si los juntas, te tocas dedo con dedo y así no. Tienes que tener unos dedos como morcillas. Porque yo los tengo grandes, ¿eh? Yo los dedos los tengo grandes. Tienes que tener dedos como morcillas para hacer eso. Pero bueno. O jugar o no jugar con el dedo, sino jugar con esto, tío. A ver, la PlayStation 4 me gusta. Todos los mandos de Sony me han gustado. Fuera de estos, tío. Entonces. Este me parece bonito. Tiene una lucecita aquí. Que parece ser que aquí se ve. Vamos a ver el trailercito este. A ver que si dicen algo. ¿Qué se hace esto? Como tarda, ¿no? Tiene que salir esto. Por cojones. Pues ya está. Ese es todo el trailer. Perfecto. Me parece... Me parece hermoso. Bonito y Cantidubi. Mejor de la... O sea, pues a mí me gusta más uno arriba y otro abajo. Pues a mí no. A mí me parece incómodo. A mí me parece bastante incómodo. Tiene que... Que lo que más gracia hace es que dicen que no están asimétricos los botones. Yo los veo bastante asimétricos. Tampoco va a tener el botón de share. El botón donde haces los directos y todo eso. Y el botón options se cambia por unas rayitas. ¿Vale? El botón de Play Store. Lo que es este botón de aquí se cambia por el símbolo de la Play. Me gusta el mítico, el antiguo, el de toda la puta vida. A mí me gusta. Pues eso. En general, este mando me gusta. Lo único que me parece raro es que los botones no tengan los colores. Que igual si los tiene y se iluminan. Y si se iluminan... Yo me cago en su puta madre que bien. Me gusta. Vale. El blanco me gusta. Hay gente que ha dicho... ¡Ah! Es que Sony es negra, tío. No puede ser blanca. Pues la Play 1 era gris, hijo. Y... Y había otros modelos de colores. Lo que pasa es que se ha ido por el negro. Y bueno, en teoría Sony es azul. Y Microsoft es verde. Pero bueno. Nintendo roja. Pues eso. Prácticamente. Entonces, hablemos de cosas mayores. Voy a dejar esto aquí. 4 de junio. ¿Qué hago? Lo pregunto a vosotros. Voy a hacer una cosa. Voy a investigar una cosita. A ver si... Evento Sony se puede... Streamear. Conferencia Sony en Zex. Muy fácil. Se puede... Se pueden hacer directos de los eventos de Sony. Yo nunca he oído un problema, ¿eh? Con... Con Blizzard siempre he oído que hay problemas. Siempre. Siempre he visto que hay problemas con Blizzard. Con Blizzard, con Nintendo... Mira, muchos youtubers... Al Escapo, por ejemplo. Bueno, no. Casi todos los youtubers que veía yo... Ninguno quería hacer los de Nintendo. Porque saben que se los chapan. Se los chapan directamente. Microsoft no. Sony no. Blizzard también se los chapan. Hay muchos que se los han chapado. Incluso algunos... Que tienen que ver con... Con Blizzard. También se los chapan. Yo no lo entiendo. Con Blizzard... A Blizzard tampoco lo entiendo. Me parece muy rácana. A ver... No sé cómo ponerlo. Evento... Sony... 4 junio. ¿Se puede... Hacer... Directo? Evento en directo de los juegos de junio. A ver, en teoría... Yo creo que no hay problema. Vale, muy bien. A ver, Daku. Si en el evento de Sony... Hay un juego de Bandai... Bandai se tiene que comer la polla... Porque es un evento de Sony... No de Bandai. ¿De acuerdo? Y no estamos hablando de Bandai. Estamos hablando de Sony. Sony yo sé que no hay problema. O al menos... Ningún youtuber ha tenido problemas. Ninguno. Bueno, yo... Lazo la pregunta. Si queréis este 4 de junio... Que es jueves... El jueves... Voy preparando... Un marco, una miniatura... Lo que queráis. Voy preparando algo... Para... Para tenerlo bien puesto. Para tenerlo bien bonito. Y... Y miramos a ver qué tal. Miramos a ver si... Si se ve... Entre los que queráis estar... Yo sigo diciendo que igual... Todavía es pronto. No somos muchos. No creo que nadie vaya a entrar a ver a alguien como yo. Es a las 10. A las 10 en punto... ¿Vale? El jueves. 10 en punto. El jueves. Va a ser una hora más o menos. Seguramente. No lo sé. Aquí... He leído por ahí que es una hora. Entonces. Pensarlo... Y ir diciéndome ya. Yo estoy durmiendo aún. ¿Qué durmiendo aún? A las 10 de la noche. O sea... A 22. Tú. No a las 10. A 10. 22. Capullo. Capullín. Entonces. Yo... Lo hago. Si me lo decís. Sois 5 personas. Nadie está contestando. Y estoy preguntando. Si no, no lo hago. Y he tomado por culo. A mí me da igual no hacerlo. Me da igual. Seguimos siendo... O sea... Sí. Tengo muchos suscriptores. Pero casi nadie viene. Entonces. ¿Habremos bajado un suscriptor en este directo? Hemos bajado dos suscriptores en este directo. Muy bien. Con este directo hemos bajado dos suscriptores. Me parece genial. Gino dice que sí. Daku dice que no promete nada. Somos 5. Bueno. Sois 4. No sé quién será el... O sea. Kinia será la segunda. Kinia será la tercera. Y no sé quién es el cuarto que está por ahí escondido. Si no... Eh... Puedo ir preparándolo. Y ya cuando se acerque la fecha. Si me apetece. Lo hago. Si no me apetece. No lo hago. Y ya está. Y fin de la historia. No es muy difícil. Si me apetece lo hago. Si no me apetece no lo hago. Porque... No lo sé. A ver. Yo no he visto que la gente tenga problemas. Con eso. Entonces. Entonces. Puede ser. Ja, ja, ja. A ver. No. Ya digo. Si estáis mirando por ahí. Que metan copio, ¿no? Pues ahí decírmelo. Eh... Pero yo... Yo sé que no. Más o menos yo sé... Yo... De ver a casi todos los youtubers hacer. Porque luego también, por ejemplo... Eh... Los State to Play. O los Nintendo Direct. ¿Qué pasa con eso? Es que así... Ahora todo el mundo los hace. Ya no piden permiso. ¿Cómo va eso? Es igual. Yo... Eh... No me decís nada más, capullos. Porque si no corto el directo ya, ¿no? Eh... Chicos. Que... No, no sé. Pues a ver. Estamos hablando tranquilamente. ¿Qué tengo aquí? Ah, vale. Que es el cable. Estamos hablando tranquilamente. Si queréis que lo haga o no. Entonces. Pues tenéis que decírmelo. Si no, pues... Eh... Play. Está... No sé. Yo no digo más. Yo ya no sé más qué decir. Entonces... Ah, directo de Borderlands. Ahora, venga. No. Ahora no. No. No, gracias... Eh... Gino. No. Ahora, directo de Borderlands. Madre mía. ¿Dónde te has caído, hijo mío? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Yo con mi vida. Además, creo que ese... Eso se lo quiere guardar Daku. Eso se lo quiere guardar Daku, creo. Dark Souls 2. No. A ver. Vale. Vamos a hablar del próximo directo. El próximo juego en directo, ¿vale? Son dos. ¿Vale? Apostamos por dos. Voy a dejar ir ahora mismo a la pestaña de comunidad, cuando yo os diga, porque voy a dejar ahí mismo, ¿vale? La encuesta para el próximo directo. Dos jueguitos. ¿Vale? Dos jueguitos. Eso sí. Sí, Daku, encuesta. Ah, no, no. Fídeo no. A ver, encuesta. ¿Vale? O... Vale. Los dos juegos que voy a mencionar son juegos largos, ¿eh? No voy a poner hora todavía. No voy a poner hora. Solo los sábados. Pero igual habrá que empezar a las 10 estos directos, porque los dos juegos que voy a poner son largos, ¿vale? Y casualidad, los dos tienen 16 letras. Qué bien. Vale. Pues ir lanzando cual queréis que juegue los sábados. Ir haciéndolo. Ya lo tenéis en la pestaña de comunidad. Ahora, el sábado veré quién ha ganado de todos. Entonces, ahí tenéis, ¿vale? Yo voy a cerrar esto. No, no está Dark Souls 2. Dark Souls 2 no está. Qué cabrón. ¿What? ¿Por qué se me ha abierto esto? Quita, hombre. Se me ha abierto ahí el YouTube porque sí. Porque sí. Vale, nada más que decir. Cierro directo entonces, ¿no? Pues nada, gente. Un placer, como siempre. Y... Ah, vale. Una cosita. Cosita importante. El sábado que viene tendremos directo. Pero el siguiente puede que no tengamos directo. Operan a mi perra, que tiene 4 tumores. Y voy a estar toda la semana cuidándola. No os preocupéis por el gato, que también vendré a cuidarle. A darle de comer y a limpiar lo que haga falta. Pero el sábado que viene no va a haber directo. El que viene y al siguiente no lo sé. Este sí. O sea, el... El día 6 sí que hay directo. El siguiente no. Y ya de ahí para adelante no lo sé. Depende de lo que me ocupe. Así que nada. Me despido y hasta la próxima.